... Seguimos en Edición Central, hay más información para compartir con todos ustedes y nos vamos a Centenario, porque el matadero ya está funcionando, estaban esperando una habilitación del CENASA y ya llegó. Una de las cosas que nos fueron solicitando fue algunas mejoras de edilicia que... ...en transcurso del tiempo no se pudieron ir manteniendo debido al poco volumen de faena que había y CENASA en su momento no se intervino a no poder garantizar la parte sanitaria. Así que conforme a la ayuda que fuimos recibiendo de provincia y de la municipalidad, se hicieron mejoras en paredes, en pisos, en la parte de las rieleras, la infraestructura, que la verdad pudimos dar respuesta en algunas cosas que nos fueron solicitando para poder comenzar a faenar. Se ha realizado un trabajo en conjunto, en equipo, tanto la cooperativa como con los empleados, la provincia y el municipio. Creo que entendimos todo el mensaje al principio de año que era unificar criterios, unificar fuerzas, trabajar en conjunto. La provincia ha podido llevar adelante unos aportes para que los empleados de la cooperativa puedan tener garantizado algunos meses de su sueldo. El municipio ha colaborado y ha hecho los aportes correspondientes para todo lo que tiene que ver con la infraestructura, para que nuevamente CENASA pueda habilitarlo y tengamos nuevamente el tránsito federal. Así que bueno, ahora queda ajustar unos días para que, si todo va bien, podamos estar trabajando nuevamente en la faena en un periodo máximo de siete días. Teníamos que realmente trabajar para poder recuperarlo. Yo quiero agradecer al intendente también y a través de su equipo, de arquitectos, de abogados, de contadores que realmente ha puesto mucho para que esto pueda estar en funcionamiento. Y obviamente a la cooperativa, porque son los que empezaron a trabajar y meticulosamente, ladrillo tras ladrillo, cerámico tras cerámico, llegamos a un momento en que CENASA dijo, bueno, ya está habilitado porque está en condiciones. Así que estamos todos felices y esperando que los frigoríficos puedan ver al matadero como una opción valedera. Y esto sirve, fundamentalmente, esta salida a los medios para decirles, el matadero está habilitado, acérquense todos los frigoríficos, quienes quieran faenar aquí todo tipo de ganado, que estamos en condiciones de poder hacerlo y a su vez sabiendo que la cooperativa va a tener atrás al municipio y a la provincia de Neuquén.